Me habla un, 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 llama Jimmy Humilde, no se lo conozca. Claro, 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 el Jimmy Humilde. Me habla el Jimmy y me pone nomás, me emocioné más chino. Estando en el rancho me habla, saludazos viejo, canta bien, pasa adelante. Música y video, ¿a dónde lo subías? ¿A YouTube? ¿A Facebook? TikTok. A TikTok. ¿Espé en TikTok? Fueron puros clips que subía. Ok. Como de que un cover de una canción o... ¿Y por qué te dio, te llamó la atención eso? O sea, ¿sí lo viste como de a qué me voy a hacer famoso o nomás por, por pura, puro cotorreo? No, pues lo vi más como... Más bien era hobby, un hobby, porque a mí me gustaba mucho componer. Y decía, pues, ¿de qué me sirve tener las seis compuestas? O sea, no me sirve nada. Y hice una sección, literal, fue con la sección que pegué. ¿Cómo se llamaba? Era componiendo algo hasta que pegue. Así le pusiste. Así está el juego, componiendo algo hasta que pegue. Parte 1, parte 2, parte 3. Componiendo algo hasta que pegue. Muy bien. ¿Y hasta qué capítulo? ¿En cuál pegó? Parte 3. ¿En la parte 3? Sí, literal, la tercera. Fue como el quinto video que subí, porque otros fue cover. Como el quinto video me pegó esa canción. ¿Cuánto llegaste a vistas? Fue como... Es que para tener como 10 mil seguidores, me agarró como 600, 700 mil. ¿700 mil vistas? Ajá, así. No, pues ya es un trancazo, ¿no? Sí, pues para yo no tener nada y de repente subir ese, ya todos, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? Y pues yo no podía porque no tenía dinero. Ok. Y en eso fue cuando me descubrieron mis disqueras. Pues me hablaron un buen de disqueras. O sea, por TikTok. ¿Todo esto sucedió en TikTok? Todo esto en TikTok, sí. ¿Tercera canción? ¿Ya tenía nombre de esa que rola? No, no tenía nombre. Literal, nomás, yo subía mis composiciones. Pero la raza empezó a pedirte la rola. Sí. ¿De dónde la podían escuchar? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Sí, sí, sí. Y en eso, yo estaba en el rancho. ¿Cuándo pasó eso? Yo estaba en el rancho, porque nos vamos al rancho en Semana Santa. Ajá. ¿Eso más o menos hace cuánto fue? Hace qué, en abril. No, no, tanto no. Sí, yo empecé a subir mis canciones hace cuatro meses. ¿El año pasado? ¿En abril? Más o menos. ¿Semana Santa, cuándo fue? O sea, ¿un año? Pues ya vamos a cumplir, ya estamos en marzo. Pues ya las dos semanas es... No, febrero. Sí. ¿El otro abril fue? Sí, fue el otro abril. Ok. O sea, ya prácticamente un año fue cuando te marcan al rancho. Sí, fue cuando me pega esa canción. ¿Tú estabas en el rancho de vacaciones o qué? Yo estaba en el rancho, sí. Cada Semana Santa nos íbamos de vacaciones. Estaba en el rancho, me empieza a agarrar. Yo ni sabía que me había agarrado, porque allá no hay internet. Ok. Me empieza a agarrar, me habla un... Llama Jimmy Humilde, no sé si lo conozca. Claro, claro, claro. Jimmy Humilde. Me habla el Jimmy y me pone nomás. Me emocioné más chino. Estando en el rancho, me habla. Saludazos, viejo. Canta bien pasada de lanza. O sea, ¿consiguió tu teléfono? No, directamente de TikTok. Así, un mensaje por privado. Y cuando lo veo, dije, no, no, qué pedo. O sea, tú estabas en el rancho y en eso te agarra internet. Dices, vamos a ver, ¿no? Ya me enfadé del rancho, ¿no? Dijiste. No, es que yo estaba pendiente porque vi que estaba como que... Yo me vine. Ya estaba agarrando. Cuando yo vine, ajá. Cuando yo me fui al rancho, agarré 50 mil, vistas, 70. Y yo no estaba acostumbrado a ver tantas. Y entonces ya era como de, a la verga. Y ya no fui, pues no tenía internet. Y ya como quiera le pedí datos a él. A ver, déjame checarlo nomás. Sí, amor. Y en eso veo todas las notificaciones. Y un montón de notificaciones. Y en el TikTok te escribe Jimmy Humilde. De su cuenta, ¿o qué? Sí, de su cuenta de Jimmy Humilde. ¿Te mandó audio o te escribió? No, me escribió mejor. Te escribió. Cantaba un perro, pero no, más me emocionó esa vez, pues. Porque le mandé como dos biblias. Le dije, eh, déme oportunidad de acá. Ok. O sea, nada más te escribió para decirte que cantabas chido. Sí, nomás como para decirte que te vi, ¿no? No te dijo, eh, jálese para acá. Sí, no, yo le dije, dije, déme chance, ¿no? Porque nomás como estoy y todo. No se pudo, no, no, me emocioné. Y ya pasa el tiempo, me habla también Ramón. O sea, me hablan un montón de disqueras. Sí. Y ya lo que se ve. Pero, oye, pero nadie para ofrecerme. Pero nadie para ofrecerme. Y yo estaba desesperado, pues. Yo estaba desesperado, ¿no? Yo estaba. De qué, por favor, a todos le decía, déme chance. Y les mandaba, este, conté como dinero como pude. Ajá. Fui al estudio, los diez mil pesos. Oye, a ver, a ver, déjame, déjame entiendo. Entonces, te escribían muchos para felicitarte nada más por la canción. Ajá. Sí, sí, nomás me escribían y. Y la gente te seguía pidiendo la rola. Sí, para todo eso, pero pasó tres meses, pues. Yo estaba desesperado y como pude, saqué un préstamo, conté dinero para ir al estudio. Dije, pues, nadie me ofreció. No manches. Y también me emocionó. La disquera que estoy ahorita se llama DMG. También me emocionó porque también me dijo, ah, está perro, compa, y hay que hacer algo. Y así quedó. Y así quedó. No, me dijo nada. Y yo a todos los que me hablaron, ey. Les pediste que te ayudaran para sacar la rola. Sí, ayúdenme. Estoy buscando disquera. Quiero formar parte de un sello también, ¿no? Y conseguiste diez mil pesos. Conseguí diez mil pesos prestados. Y ya fui al estudio, lo grabé y todo, pero nomás la tenía grabada otra vez. Pues, yo dónde la iba a sacar, no sabía de nada, de composición, de nada. Pues, yo nomás la tenía ahí guardada. Y se la mandé a todos, escúchenla, y ya la grabé y todo, para que se animaran, ¿no? Para escuchar y que se animaran de que está perro. Y ahí ya tenía nombre. Todavía no. Todavía no, todavía no. Faltaba, faltaba, pero... Pues, es que yo nomás quería que dije... Que el nombre sale sobrando, chiquito. El nombre es lo que importa, no importa. Ahí vemos en el camino. Foí. Fe Power Mill y. Májados no me. Eso es elyangón. Es... Necesí. ¿Sm espe Daily?